El sol se va, es tiempo de jugar, una luz quedó, mi espacio favorito solo para mí es sin control de la emoción que siente el corazón Correr, brincar, cantar otra canción, sin libertad, buscando mi versión en el salón, al que desesperar, por el mariquín, el payaso feliz, haciendo reír Y se abrió, el gran telón, todos están, la música suena, una voz se escucha, me regrese, me regrese, me regrese, me regrese El sol, 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 el sol El sol, 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 el sol Correr, brincar, cantar esta canción ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lorenza! ¿Por qué hacen esos hombres aquí? ¡Soy los agentes de la policía que están investigando un robo! Es que el señor Monraz tiene razón El guerrero es de muy buen gusto, pero... ¿Pero quién lo hizo? No ordené nada ¿Será obra de Sofía? Voy a verla Fátima Hija, ¿qué tienes? ¿Estás pálida? Tío, es que acabo de ver a los dos agentes de la policía que vienen a investigar un robo ¿Cómo? Sí, y Lorenza me lo dijo Yo creo que ahora sí me van a agarrar ¿Qué voy a hacer si me llevan a la cárcel? Tranquila, tranquila Ven Siéntate, pido Y dime exactamente qué fue lo que pasó ¿Qué se le ofrece, Fregonato? Yo no lo mandé llamar Es que sucedió una cosa muy grave, señor Y yo quise que usted estuviera enterado ¿Algo grave? ¿A qué se refiere? Faltan... ...dos artículos especiales de la colección 3220 Déjese de tonterías, Fregonari, dígame qué artículos son Son dos muñecas suizas, señor Y no es posible que la mercancía se pierda tan fácilmente Antes de eso no pasaba aquí ¿Qué quiere decir? Pues que desde que llegaron los dos niños aquí Pues suceden cosas muy extrañas ¿No le parece? Los niños son incapaces de tomar algo sin pedido Y no se atreva a cruzarlos sin pruebas ¿Pero qué más pruebas quiere? Faltan dos muñecas, señor No se preocupe Esas muñecas las regalé yo Creo que no, y bien ¿Usted las regaló? Sí A unas niñitas de un orfanato Porque las necesitan más que nosotros Así que olvídeno Y continúe con su eficiente control Sí, señor Como usted lo disponga Y perdón por haberlo interrumpido Fátima Hija No puedes reaccionar así cada vez que veas a un policía Es que lo juro, tío Le juro, sentí que el alance me salía del cuerpo Pues sí Pero si esos hombres te anduvieran buscando Ya te hubieran mandado llamar ¿Y si? ¿Y si están esperando que salga para el listo? No, no, no No lo creo Mira Tú quédate aquí Y yo voy a ir a investigar lo que está pasando Como jefe de la justicia Me lo tienen ¿Qué informa? Sí, tío, sí Muchas gracias Tranquila, tranquila Lo que están haciendo para la mamá de Veracruz Es una injusticia Tenemos que ayudarla Ya vamos a implementar un plan de emergencia Contraerse tal gollo Tú siempre quieres actuar como si fueras un soldado oficial ¡Claro! El ejército está para ayudar a los desprotegidos Eso dice mi papá Pues sí Pero hoy no voy a poder ayudarlos ¿Por qué tengo que ir a ver a mi papá? Sí, Memo, tienes razón No te preocupes De todas formas Nosotros tenemos que ir a hablar con ese tal gollo Para que deje en paz a la señora Ángela Vámonos No, pero A su puesto ¿Lo acabó como un lefue con el señor Morraz, precioso jefazo? El señor Morraz No puede dar un paso Si no me pide consejo a mí Él ya sabe que tengo muy buen ojo para todo Hola, Memo Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes quién soy? Ven No me tengas miedo Ven, mira Soy tu padre El engalote que te traje Quiero que seamos buenos amigos tuyos Gracias Pero a mí no me gusta jugar con Carlos Mira, está bien Ya no sé lo que te gusta Pero necesito que me des tiempo pues para conocerte Hemos perdido mucho tiempo No creo Yo estoy muy ocupado Mira, dame la oportunidad Son tu padre Yo no quiero hacerte daño Lo único que quiero es tenerte a mi lado No, yo no lo conozco Mi mamá es Gloria Mira, mi amor Permíteme visitarte Así que cuando me conozcas ¿Cómo quieres volver a ver? ¿Eh? Mira, cero maldad No insistiré ¿Sabes? Lo que quiero es que seas feliz, mi amor El primer paso está dado Esto va a ser una limita de oro Ese es Don Goyo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor Don Goyo! ¿Ustedes quiénes son? Yo soy Maricruz Hija de la señora Ángela Ah, claro Angelita ¿Y qué? ¿Tu mamá te mandó a pagarme lo que me debe? No, señor Venimos a hablar con usted Para que le dé más tiempo a la señora Ángela Nosotros vamos a juntar dinero para que le pague ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que yo tengo su tiempo? Miren, mocosos Mejor no se metan donde no los llaman ¡Estamos!